Ni controles por la COVID, ni aglomeraciones para votar antes o después de trabajar. Las largas colas eran por una mayor movilización, más de un 76%, 12 puntos más que en las elecciones anteriores. ¿Por qué tanta participación? Está explicado y se puede explicar por esas dos vías. El carácter de alguna manera de elección mucho más allá de Madrid, con repercusiones mucho más allá de Madrid, y por otro lado la enorme polarización que ha habido durante la campaña que sabemos que es un elemento de movilización del voto. Este nivel histórico de participación creo que es coyuntural a la Asamblea de Madrid, pero no obedece a la polarización supuesta de la campaña porque ha sido absolutamente artificial y fabricada políticamente. El madrileño estaba cansado y angustiado, pero no está ni mucho menos crispado. El mapa político de Madrid queda monopolizado por la derecha, que gana en prácticamente el 100% de los municipios y se ha impuesto en todos los distritos de la capital, incluidos los del sur. Allí, más participación no se ha traducido en más apoyo a la izquierda. La mayor transferencia de voto subterránea que vemos no solo en Madrid es de jóvenes varones menores de 45 años, trabajadores manuales más dependientes precisamente de la apertura, esos que trabajan en el sector de la hostelería, esos, los de las tabernas, pues esos votaban a la izquierda y sin embargo ahora han pasado a votar a Ayuso. ¿Eso quiere decir que esos barrios se han vuelto de derechas? No necesariamente. Eso quiere decir que Ayuso, que es un fenómeno muy peculiar, que hay que estudiar despacio para entenderlo, ha conectado mejor con una parte importante de ese electorado. En lo que coinciden la mayoría de los analistas es que existe una desconexión entre las élites políticas y el común de la ciudadanía.